Y tengo espuma, vamos a ponerle espuma, ok? Vamos a ponerle espumita No es al micro, la vamos a poner aquí en la orejita, vale? Muy bien, espuma sobre orejitas Aquí tenemos la otra orejita, vale? Vamos a escuchar como se oye este invento Este es un invento de este canal, vale? Orejitas de silicona Vamos a escuchar, vamos a escuchar, ok? ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!